Buenos días, buenos días. Oigan, ¿cómo están? Espero que estén súper bien aquí. Ya son como las 10 de la mañana, yo creo. Madrugaste. Madrugué, sí, madrugué. Porque yo te regañé. Porque, ay amigos, ayer la sister me regañó, que ¿por qué no me levanto temprano? Y le digo, pues si yo vine para olvidarme de levantarme temprano, para olvidarme de todo. Y ella quiere que me levante temprano. Y como habíamos dicho la noche anterior que íbamos a ir a visitar a mi abuelita. Y ella dijo, se van ustedes y yo las alcanzo allá. Y ven que ella, ella llegó y todavía seguíamos aquí. Entonces sí se enojó. Bueno, no se enojó, sino que sí dice, sister, ponte las pilas. Y yo, pues es que, ay, yo quería... Nos atrasa todos los planes, querida. Sí, amigos, les atrasa todos los planes, entonces... Pero vean, ahorita ya nos arreglamos, vamos a salir. Vamos a ir a un parquecito donde va a haber un evento. Pero ahí no les puedo grabar, qué chafa, ¿no? No dejan las cámaras, oigan. Sí, no, sonidos. Y pues yo así como que, ah... Ok, pero bueno, pues ya... Oigan, no sé si les platiqué que solamente me traje muy poquita ropa. Muy poquita porque no, no me traje... Nada más me traje mi ropa interior, no me traje calcetas, este, de zapatos. Dos pares de zapatos y, este, y unas blusitas solamente así como de vestir para salir. Y le digo a la sister, ay, pues me voy a agarrar tu ropa y todo. Traje unos pantalones. Este pantalón sí es mío, pero miren, le agarré esta playerita que me gustó mucho. Es un tigre, vean, está bien bonita. Y pues ahora me la voy a llevar. Y, este, y les cuento que anoche, bueno, el día que llegué, o sea, le digo, oye, necesito una pijama porque no traigo pijama, ¿verdad? Y dice, ok. Y, este, y ya me dice, ay, agarra, me saca el pantalón de la pijama y luego me dice, ay, agarra una blusita de ahí, ¿no? Y le digo, ok, y pues estoy buscando una blusita para dormir. Y agarro una que era así como de tiritas. Y, este, y desde que yo la agarré, la sentí, dije, ay, esta se siente bien suavecita. Se ve como que, como que no es para dormir, pero pues yo me la voy a agarrar para dormir. Y ella me dijo, agarra una de ahí y ya me la pongo y llega y le digo, oye, me puse esta playerita para dormir, ¿está bien? Dice, no, 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 ¿qué te pasa? Dice, esta blusita es para dominguear. Le digo, ay, perdón, era una blusita así como la que trae ahorita, negra, así, plain. No tenía nada, solamente, pues yo dije, a lo mejor para dormir. No, amigos, es una blusa para dominguear. Y ahorita ya estamos aquí. Ayer fuimos, después de que, después de la visita, después de que fuimos a visitar a nuestra amiguita, nos fuimos con otra amiguita. Les digo que vine a hacer la visita de todas las casas habidas y por haber que yo pueda visitar. Y ahí nos quedamos un buen ratote y estábamos hablando de que cuánto pesaba, ¿no? Y me preguntan, no, pues, ¿cuánto pesa, Fili? Y ya le digo, no, pues yo peso, creo que 89 libras. Y dice la sister, ay, no, de verdad, legó 100. Entonces, ahorita nos vamos a pesar porque la sister insiste en que ella pesa casi 100 libras. Yo no le... 98. Bueno, casi 100. 98 no. 98 libras. Entonces dije, ay, no, yo no me puedo quedar con la duda. Ya la hice que saque su pesa porque nos vamos a pesar. Porque digo, no puede ser que tanta sea la diferencia, amigos. No lo puedo creer. Entonces digo, o sea, todo me pasa. Estoy más chiquita y ahora resulta que ella está más, este, llenita. Entonces, no. Digo, nos vemos iguales. Pero a ver, sister, súbete a la... A la de esa, no te quieras hacer la tía Lola. Vas, sister, vas. Espérate. Oh, déjame asegurarme que está en cero. Ay, ¿tú vas a pensar que te estoy haciendo trampa? Ok, sí está en cero. Vas. Súbete. Ok. Ah, ah, a ver, vean a la sister, eh, por ahí, por ahí, se echense un taco de ojo. A ver. A ver, ah. Oigan, sí, eh. Noventa y ocho. Ok. Te creemos, sister, te creemos. Sí, noventa y ocho, ahora voy yo. Oye, sí, eh. Entonces, a lo mejor yo me equivoco. A lo mejor yo me equivoco y peso más. A ver, ya me la llevo, a ver. Hasta miedo me da. Ay, sí. Chéquense a vivir. Vamos a pasarle un scan. No se me vea la panza, por favor. Pues súmela. Oye, sí. Ochenta y cuatro. No, no. Sí. Eso más, ¿no? Sí. Oh, sí. Sí, porque es no. Ochenta y nueve. Ochenta y nueve. Sí. Oh my God. Ochenta y nueve. ¿Y yo cuánto dijimos? Noventa y ocho. Nueve libras de diferencia. Wow. O sea, se nota, pero lo mío es puro músculo. O sea, ¿en pocas palabras? ¿Cómo se trans... ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo? Se traduce como que estoy más buena. No, ¿saben qué? Que yo creo que sí. Pero porque pues ella hace mucho ejercicio. Ella hacía zumba. No, pero todos veranos no hice ejercicio. Pero, pero se va al trabajo en bicicleta. O sea, ahí ya gana músculo, amigos. Hacía mucha zumba. Ahorita ya no hacía zumba, ¿verdad? Pero hacía mucha zumba. Y luego se ponían... Yo me acuerdo que el verano que vine se ponía sus pesas en los pies y en las manos y así hacía su clase de zumba, ¿ven? Y yo una vez me lo intenté. Yo digo, sin pesas. O sea, yo sentía que moría, ¿no? Apenas si terminaba la clase. Y yo decía, ya con pesas. Y pues las dos nos vemos bien flaquitas. Y vean, esta resultó bien fuerte. Sí, se trató bien preparar algo de... No, vamos ahorita a desayunar cafecito. Y este... ¿Qué me vas a preparar? ¿Qué me vas a preparar, sister? Un café... Un pan con Nutella. Ah, pero... No, no me gusta Nutella. La Nutella no es saludable. No sé por qué la sister insiste. Y los niños insisten... Ay, mi bebé le digo, ay, ¿cuál bebé? Si ya no es un bebé. Pero yo nada más separe hasta porque ya también ya ven que a mis hijos... Mis nenes y todo. Y así ya me imagino yo a esta edad que van a tener mis hijos y los va a seguir diciendo mis bebés. Oye, ¿y entonces qué te... qué? ¿Qué vas a desayunar? Digo, porque yo me voy a desayunar. No sé, ahorita... Ahorita me... Ahorita. Ay, tiene panorita. Ay, pero el aguacate está duro. No me gustó. ¿Qué? Oh, sí. No sé por qué me gustó. Ah, un yogur. Un yogur. Ya vi yogur ahí. Un yogur. ¿Cherry? Es siempre mi favorito. ¿Quieres no? ¿Eso sí? ¿Quieres clavar? Oh, no. Sí, solamente hay un café y un... Y me das la mitad de tu plátano. Quieras o no. Ay, sé que jabean el plátano más. ¿Qué tienes? Está todo negro y aún así no. Quiero que quiera, pero está feo por fuera. Y está grandote. Y está grandote, ve. Ya diga, está grandote, sí. No, güey, está grandote para que lo partamos a la mitad. ¿Siento, Steve? ¿Siento que tu tía? ¿Yo? ¿O yo? La verdad que yo lo estaba diciendo. Ahí está la mamiringa. Hola, mamiringa. Mi tami como siempre, bien puntual, ya desayunó. Ya, no, ella ya está. Yo creo que le hizo digestión al desayuno. No, porque ella sí se levanta temprano a desayunar. Yo. Me cae. Bueno, amigos, voy a desayunar y a ver. Ahorita nos vemos más tardecito. A ver qué vamos a hacer. Yo creo que me quiero ir a un parque, a una sesión de fotos con mi mami y mi sister. A ver si me cumplen el deseo. Porque es que no hemos tenido ni chance de tomarnos fotos, ¿verdad? Sí. Ah, oigan, les iba a decir, ya me acordé. Este, una vez les pregunté en Instagram que me recomendaran algo para el frizz. Porque miren estos, ya les había enseñado que los... No creo que fue en Instagram. Se me salen los pelitos. Entonces, me recomendaron una cosa de estas, pero era azul o... azul. No la encontré. Fui a visitar como... como cuatro farmacias ya aquí en Nueva York. O tres, y a mí la sister me... Se me quedó... estoy mintiendo, sister. ¿Cuántas farmacias he ido? Dos en la segunda. ¿A dos? Yo no sé por qué se te hizo por un momento. Bueno, yo sentí que visité cuatro farmacias. Pero la realidad es que he visitado dos. Y no lo encontré, amigos. No encontré exactamente el que me recomendaron ustedes en Instagram. Y pues encontré este, pero como que no... Me lo apliqué y como que no se ve que funcione. Es que ya estoy cansada de este cabello tan... Así que se me hace... Yo les enseñé un tour en tu cabello para que vean que no sirve y no lo compren un gasto en tu dinero. Y vean, no les miento. Está cariñoso, eh. Que... A ver, no enfoca la cámara, pero... Custó 12 dólares. 12.45. A mí no se te ve tan mal. Fíjate que... O sea, no se te ve bien, pero... Por ejemplo... Vean como todos estos pelitos. Aquí. Todavía... Bueno, no sé si eso... Yo creo yo que este es el freezing. El freeze, ajá. Oh, bueno, el freeze. Miren, miren. ¿Sí ven? Ahí, espérense. Creo que esto no está enfocando bien. Ahí, ¿sí ven? Entonces, todos estos pelitos es lo que Missis quería que se le... Que se le... Esperaba que se le fueran con el freeze. Pero miren, miren cómo se ve ahí. Buenos días. Buenos días. Es ok. Pero sí. No, no funcionó. Y carísimo. Y es que... En sí, este no fue el que me recomendaron por Instagram, pero... Pero, este... Pero es casi igual. Lo que pasa es que creo que el otro era extra y este es el original. Y, pues, ni modo, amigos. Ya no gasté mis 12, 48 dólares. Ah, no. Con taxa de ver salió como el 13 dólares. Para nada. Pues, ni modo. Ahora, si ustedes saben de otro, recomiéndenmelo, por favor. Bueno, ya los voy a dejar, ¿ok? Voy a desayunar porque si no se nos va a saltar. Y luego me regañan, amigos. Me regañan. Ey, oigan. Vean, parezco como nueva. Después de un este... De un buen nap. De una siesta. Ya me, este... Volví a arreglar porque ahora sí nos vamos. Según nosotros vamos a ir a celebrar el 15... No, celebrarlo, celebrarlo. Pero sí. Vamos a ir a tomarnos unos drinks. Porque primero vamos a ir a la casa de una amiga. Que siempre que vengo aquí siempre vamos con ella. Les digo que sigo haciendo las visitas, amigos. De las casas que se dejan. Entonces, este... Ya vamos a ir para allá. Y de ahí vamos a comer en su casa. Y de ahí nos vamos a ir a un restaurante a echarnos unos traguitos para esto del 15 de septiembre. Y vean, o sea... Ven que yo les dije que yo me iba a agarrar la ropa de mi sister. Pero hoy mi sister me agarró mi ropa. No, es que yo les tengo que decir. La sister hoy me agarró mi ropa. Yo me traje esta blusa, vean. Y la sister vio la otra y dijo... Ay, ay, préstame una de las dos. Y yo así como que... Ay, Shannon. No. Esto es en mi vida. Y este... Y pues ya le presté la otra. Que ustedes yo creo que ya me la han visto. O maybe no. Porque como se de que nunca... Nunca me las pongo. Nunca te arreglas. Nunca me arreglo. Siempre ando toda chocha. Pero bueno, ahora sí les voy a enseñar cómo nos vemos la sister y yo. Porque según nosotros nos arreglamos... Yo te hago el scan. Oh, no, te iba a... Ponte en el espejo. Ay, mi niña nos quiere hacer el espejo. Espérate. Oh, por cierto, limpio su espejo. Digo, si no... Ay, qué es que sí. Ay, Dios. Vean, vean la sister. Esa es la sis con mi blusa aclarando claro. Sí, ya. Y yo, esta es mi blusa con sus botas de mi sister. Ya ven, o sea, también tomó cosas mías. No, nada más yo de ella. Y ahí está mi mamiringa. Que ahora ya se puso zapatos, que a veces se nos va con chanclas. Pero se dio cuenta. A ver, deja ahora sí. Les paso un... No, deja que Steven haga el... Al sobrino. Aquí está. Aquí está el sobrino. Oh, le faltan los zapatos. Ups. Ups. Modelanos, que lo voy a poner en cámara lenta. Cuando se pone bella la sister. Sí tengo, no como mi sister. ¿Ve? Ay, no te las tomé. Claro, no quieres enseñar que yo sí tengo y tú no. O sí. Ay, ya, 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 ya. Miren, amigos, ya llegamos a donde vive mi amiga y esta es la quinta avenida de Brooklyn. Eh, vean. Aquí estamos en Nueva York, en la quinta avenida de Brooklyn. En las cincuenta y dos, entre cincuenta y dos y cincuenta y uno. Y por aquí vive mi amiga. Miren, amigos, ya vamos a comer. Ahí está mi amiga Cris. Hola, Cris. Y acá están sus nenes, que ahorita están bien entrados. No, ya él ya se aposó. Y aquí está mi comida. Vean lo que voy a comer. Hizo pechuguita de pollo. Y con esas calabacitas que dice que pican. A ver si es cierto. ¿Sí pican, Cris? ¿Sí? A ver. Calabacitas. ¿Y qué más? Hay frijolitos por aquí. Vean, estos se me antojaron porque vean los chilotes que tiene. Oh, my God. Pero, digo, mejor primero pruebo lo de las calabazas porque si no... Y como buenos mexicanos, claro que no puede faltar nuestra soda mexicana. Tenemos jarritos y la sangría, vean, por allá. Y ahora sí a comer. Ahí la llevas, ahí la llevas. Ese es como un valero, amigos. Pero en esta versión. Good job. Good job, Steven. Oigan, ya venimos aquí camine y camine. Voluntariamente a fuerzas me traen caminando. Que vamos a ir a un restaurante. Pero, este... Ah, miren aquí quién salió en cámara. Me traen caminando. Y, este... Y dicen que para bajar la comida. Y digo, bueno, pues ya qué, no, no. No me preguntaron, me están obligando. No es cierto. No, sí, porque la verdad es que comimos, que damos... Creo que ya estoy a punto de dar botonazo. No, no, tampoco tanto así. Pero sí, ya estoy aquí, este... Dicen... Ah, ya veo el restaurante. Ah, no, pues sí fue rápido, eh. Yo pensé que nos íbamos a tardar más y no. Se llama jalapeño. Chile jalapeño. No, no es cierto, no es chile. Pero se llama jalapeño. Y, este... Pues vamos a ver qué tal está ahí. Nada más venimos a... Los drinks. Nada más venimos a tomarnos un drink. Aquí, Chris dice que están buenos. Y si no, ella los va a pagar. Si no, ella los paga. Ahí es donde se compra la longaniza. Oh, ok. Oh, pues ya deberíamos de comprar el náverso hasta mañana. Sí, ahorita sí quieres para meterlos al restaurante. Le decimos al restaurante. Háganlo más por todo. Que no las guarden, ¿no? Y bueno, pues... Ay, amigos. Este día ha estado muy largo, muy largo. Yo clarito vi que como que le estaba dando un ataque a la jazz. Pero no, no era un ataque. Estaba, creo que, bailando. Oh, sí, está aquí. Hay muchas personas. Uy, yo pensé que iba a haber este... ¿Quieres que haya música? Pensé que iba a estar como adornado por lo del 15 de septiembre, pero no. Oh, no, un poquito. Pero no te placerle que nada más venimos con los drinks, ¿no? No sé si tengan música. ¿Quieres para música? A ver, vamos a ver. Como que entramos y pregunto... Hay que preguntar. Preguntos. Antes de nada pedimos por drinks. A ver, mira. Espera, ¿cuándo es como... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, seis, cinco, seis, cinco, seis, cinco, seis, 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 cinco... y que todo tiene margaritas y tiene coladas no pues tiene coladas tan ricas pero no creo que no les conviene yo quería una noche pues vamos a buscar otra opción no nos quedamos en este amigos, no como que no no había música uno y número dos, pues solamente piñas coladas y margaritas como que no donde están las miches verdad, ahorita es como para una miche para mi, bueno a mi que me gustan ahorita vamos a buscar otro restaurante porque este se veía muy apagado no si no tenía nada no tenía nada, si estaba muy chafante oigan osea después de tanto caminar y caminar terminamos en un restaurante que por muchos restaurantes que vimos nada mas no tienen el espíritu wey osea de verdad no decimos donde esta el espíritu mexicano aqui esta adornado pero pues ni música, ay ni nada y ya nos metimos pero porque nos cansamos de caminar verdad si no hubiéramos seguido buscando porque, no ya se porque nos metimos nos metimos porque a la Cris le entraba de la pipi y a mi tambien y a mi tambien y a mi tambien y a mi tambien la unica que aqui se comporta soy fue la sister, si pero yo vean esto es todo lo que tienen de adornos de los del quince de septiembre esas campanas y las banderitas allá y ya estamos oh y esta campanita de aqui vean esta y pues nada mas yo ya se que voy a pedir me voy a pedir un a ver permítame un daiquiri de fresa que 6 dolares corremos miren aqui ya se andan rajando es que esta muy cariñosa y no hay musica y uno quiere escuchar musica, bailar, cantar a la de uno a la de dos si, si estaba hablando en serio si, yo si estaba hablando en serio yo tambien miren la organizadora eh la organizadora niña niña yo me voy primero miren esto miren esto con permiso mamá santa te quedas hasta el ultimo y te va a dar pena miren la sister ya corrio luego luego dice ella es la primera miren la sister ya corrio luego luego miren la sister va hasta la esquina ya miren esta miren esta yo tampoco wey nada mas porque mi mamá no puede caminar ok vayanse para casa entonces ahí me ve si, nosotros caminamos de regreso vean estos vean 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 la organizadora eh ay pinche ella de gira ay nos dejó veiste no mas como nada mas se levantan y se van no no dice la Cris que se tiene que poner mas pilas no no es que la verdad esta aburrido es que no hay ni música y vamos a ser sinceros yo digo yo voy a pagar una bebida tiene que ver música para que yo me emocione pero si voy a gastar $7 en una bebida y sin música y toda aburrida prefiero comprar algo y escucho música las baratas no sale mas baratas las cervezas las compramos las tomamos en casa mas a gusto con música que nos guste cierto y si quieren ponemos hasta algo mexicano para que vean que estamos celebrando en el ambiente ¿tienes bandera mexicana? no ay dios mio no si con razón con razón toda la quinta avenida no se ve con ambiente mexicano eh no no hombre eh que aventura no la verdad es que la gente de al lado se nos quedaba viendo como y si por que se están escapando que? pero mas cerca de la casa no? para no ir cargando no si para no ir cargando a ver agarrame agarrame aquí mismo no agarrame esta no se tan fuerte no me esta tirada bueno no están tanto está agarrando amigos estamos en la tiendita comprando nuestras bebidas miren aquí eh me agarré este que encontré michelada de modelo de cual es? a ver que tal sabe de 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 lo que sea este aquí esta la Cris esta agarrando unas bebidas para la sister Enrique esta agarrando unas bebidas para vean unas cervecitas no hombre se nota que si se va a hacer la fiesta eh ven una modelita unas papitas estas y las y las steva no ahorita déjame ver cuánto cobran aquí tengo ya para los niños para que nos digan que se mojen diferente para que nos digan que se mojen diferente nos digan que a mi en este caos como no igual si me pero sin leon Ay, Sista, te mueves bien bonito. No, amigos, de plano yo parezco piedra. No, ya, que yo de plano parezco piedra. No, si bailas bien, si bailas bien. Lo único que no hay que bailar, si me pierdo. Si me pierdo, si me pierdo. Ya me dieron la esperanza. Mi mami, tú puedes bailar, pero no lo está tan mal. ¿Verdad que no se ve tan mal? Sí. Así baila el dominicano. La bacheta es originaria de la República Dominicana, ¿cierto? Así que vamos a ver cómo la baila un verdadero dominicano. A ver, échale, échale, Jelipe. Ya se fue. ¡Pareja! No, baila con Felipe una bachata. Una bachata que quiero que vean cómo un dominicano la baila. 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 Ya no hay DJ. Es que el DJ está un poco lento, pero es lento, pero seguro, ¿sí o no? DJ. Dice, Cris, no, déjame, déjame, me escopo una que es movidona, que me llegue para que le entre sabor, para que le ponga, yo caché, sabor. La de lágrimas pone, entonces. Ay, Dios mío, es que... Ahorita duviendo, ¿eh? No. ¿Eh? ¡Ah, dale, Jelipe! ¡Ya, ya, ya! Oh, my God, se nos fue el dominicano, ¿qué pasó? Pausa, pausa. ¡ Publicarlos! Música Amigos ya nos vamos, el dominicano se nos echó a correr, ya no nos enseñó a bailar bachata, ahí será para la próxima, nos vemos ya, bye bye. Si llegaste al final de este video, muchísimas gracias y en esta ocasión le mando saluditos especiales a Lulú Camarena, Silvia Barragán, Victoria Hernández y si les gustó el video no se les olvide dejar su like y nos vemos en el siguiente video, adiós.